No me importa que venga el turco, ni que los africanos nos invadan, ni alcanzar con la mano el alto cielo, ni que las indias sean buenas o sean malas. No me importa el honor ni ser honrado, ni la casa del rey ni sus validos, ni que se hunda la torre de Sevilla, ni que me llame vencedora o vacil vivida. Solo quiero dormir con el olgán, tener al sol y a la luna por al aire, y bailar a la lumbre por las noches, al vivosón de los banderos. No me importa lo victorioso, tampoco las banderas imperiales, no tengo yo enemigo por el mundo, ni soy de aquí, ni de ninguna parte. Será la paz mi única patria, y mi casa la tierra entera. Y en una flor del campo tan chiquita, coventó la primavera. Solo quiero dormir con el olgán, tener al sol y a la luna por al aire, y bailar a la lumbre por las noches, al vivosón de los banderos. Y bailar a la luna por las noches, al vivosón de los banderos. Solo quiero dormir con el olgán, tener al sol y a la luna por al aire, y bailar a la luna por al aire, y bailar a la lumbre por las noches, al vivosón de los banderos. Solo quiero dormir con el olgán, tener al sol y a la luna por al aire, y bailar a la lumbre por las noches, al vivosón de los banderos. Y bailar a la luna por las noches, al vivosón de los banderos. ¿Qué pasa si hay la luna por el aire, la luna por las noches, al vivosón de los banderos? Gracias por ver el video